Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me presento, soy Aldair Actualmente soy desarrollador frontend Ya hace más de tres años, como se los comenté hace un rato Me gusta enseñar mis conocimientos Confío plenamente en que cuando uno enseña, aprende el doble Eso téngalo siempre presente Así que, si tienen la oportunidad de enseñar esto que van a aprender hoy a otros Verán que el reconocimiento luego para ustedes Aparte de que se los van a agradecer El conocimiento se multiplica Entonces, tomen eso como iniciativa también El tema de hoy, o los temas que queremos ver hoy Van a ser los siguientes, lo voy a escribir en el chat Programación orientada a objetos Vamos a ver eventos Vamos a ver algunas cosas de funciones de Arrays Vamos a ver también un tema de cómo pensar antes de ejecutar Como la programación en sí Entonces Voy a empezar compartiendo mi pantalla Pantalla completa Me avisen si se ve, porfa Si se ve, ¿cierto? Tengo el chat aquí al lado Genial Entonces Primero Lo que vamos a realizar hoy Va a ser un to-do list No sé si les suena El to-do list El típico ejercicio De tareas Tú añades una tarea Puedes ver si ya la terminaste A través de un check Puedes editar la tarea O puedes eliminarla En realidad acá solamente vamos a hacer Dos acciones Terminar la tarea Y borrarla Nada más O sea, añadirla Terminarla Y borrar la tarea Sí, vamos a hacer ese pequeño ejercicio En cuanto a nivel de estilos Y HTML No vamos a hacer mucho Más va a ir más orientado Al tema de JavaScript Ya que es el propósito de esta sesión Como les comenté Pueden Crearse ustedes ahora mismo Una carpeta Que se llame Por ejemplo To-do list De este modo To-do list app Pueden hacerlo así Abren con Visual Studio Code Su carpeta Y crean los archivos básicos Que vamos a hacer El index.html Vamos a tener también Una carpeta llamada CSS Otra carpeta llamada GS Y dentro de CSS Va a haber un Main.css Y dentro de Js Va a haber un Index.js Ok Hasta ahí No hay No hay nada Que No hayamos visto En verdad Como la creación de archivos Como iniciar el workspace Y todo eso Por si Por ejemplo Tienen dudas En como se llama Esto de acá O sea La estructura de carpetas Aparte de Llamarlo en español Estructura de carpetas Pueden Llamarlo Como Boilerplate Si Lo voy a escribir por acá Boilerplate Así se puede llamar A su primera estructura De carpeta Boilerplate Si Entonces Primero creamos Nuestro HTML básico Con Con el shortcut De Visual Studio Code HTML 2.5 Voy a ponerle Como título To the list Voy a guardar Y voy a conectar Mis estilos Y mi Index.js Ok Hasta ahorita No hay nada nuevo Todo ya Hemos visto En las anteriores En las anteriores Sesiones Vamos a conectar El javascript Vamos a hacer otra Este script SRC GS Index.js Ok Voy a Abrir esto Con el Open with live server Esto ya debería Estar aquí Arrancando Y solo para Comprobar De que Está conectado Yo voy a Colocar un Selector General Tanto para Los elementos Como para Pseudo Elementos Si De este modo Voy a Colocarle Un margin Cero Un padding Cero Y el modelo De caja Importantísimo Siempre El modelo De caja El box Sizing Border Box Compruebo Que esté Reseteado Aquí está Está conectado Mi CSS Voy a Comprobar Ahora el Javascript Voy a Hacer un Console Log Connect Hola JS Hola Mundo Hola GS Así Y aquí Está mi Hola GS Quisiera Que me Confirmen Si se Ve Correctamente Las letras Del editor De código O si se Ve bien Por ejemplo La consola De javascript O de Elements Como para Ajustarlo Se ve Genial 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 Ya Veo que han llegado Por ahí Algunas personas más Que tal Bienvenidos Bienvenidos Les comentaba A los chicos Que hoy Vamos a hacer Un to do list Para hacer Repaso De Algunas cosas De la semana Pasada Y de esta semana Si Ok No hemos visto Nada nuevo Hasta ahorita Hemos creado Nuestro HTML De toda la vida Nuestro Javascript A través De un solo Console Log Y nuestro CSS Con Estilos Base Básicamente Valga la redundancia Primero Analicemos Cómo es Un to do list Si Volvemos A la imagen Tomemos Como referencia Este de acá Que estábamos viendo Voy a tomar Una captura Para Hacer algunos Rayoncitos A ver Ahí creo Ya Miremos El to do list Antes De empezar A codear Como que Siempre Algunos Inician Primero Ah Este es fácil Este es un título Un input Un botón Ya aquí Está el texto Ok Un checkbox Ok 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 Ya Este es fácil Pues no Pero Lo miran Como muy simple Traten de mirar Siempre Hacia un Trasfondo De Ah Ok Este podría Ser Un elemento Deep Que puede Contener Un Puede ser Un elemento Flexbox O quizás Quieran utilizar Grid Imagínense Los casos Posibles O las soluciones Posibles Todas las que puedan Descarten opciones Antes de casarse Con una Descarten todas Sus opciones Ok Entonces van separando Acá hay un título Acá hay un input Con un botón Que me va a permitir Añadir tareas Y aquí Aquí va a estar Otro Deep Que va a contener Como la lista De tareas La lista Está conformada Puede ser Por un UL Y luego Por un LI Si Mirenle de ese modo Empecemos a Hacer Este análisis Siempre De Del diseño Digámoslo así Antes de Codear Si bien es cierto No vamos a llegar a esto Como a los estilos Y así Simplemente va a ser Un HTML Pelado Donde le vamos a meter Más punche Va a ser en el Javascript Si Así que vamos a A empezar Vamos a empezar Con nuestro HTML Voy a A pasar esto así De este modo Y lo primero Lo primero A ver No hay nada en el chat No hay Ah que tal Este Diego Que tal Que tal Bienvenidos ahí José Carlos Los demás que han llegado Bienvenidos Bienvenidos Estamos arrancando Estamos arrancando recién Así que están a tiempo todavía Vamos a hacer un Todo list El día de hoy Utilizando Programación orientada Objetos Eventos Y un par de cositas nuevas Que quisiera enseñarle Eh Chuta Se me fue la imagen Ya Eh Esta Ya Entonces Veamoslo de este modo Vamos a tener un Dip Este Dip Va a contener Un h1 Se va a llamar Todo list Todo list Up De este modo Eh Dentro del form Vamos a tener un input Este va a ser de tipo texto Vamos a colocarle un placeholder Añade Tu primera Tarea O añade O añade Una nueva tarea Añade Una Nueva tarea De este modo Tenemos un Un input Después vamos a tener un botón Va a ser un botón De tipo Submit En este caso Y va a ser Añadir Tarea Añadir Tarea Listo Y después Debajo de este form Deberíamos de tener El contenedor De las tareas En este caso Puede ser un Un dip Normal De toda la vida Vamos a A empezar a colocar De una vez Algunos IDs Perdón Unos IDs Que va a ser el Task List De este modo Obviamente el dip No se ve Porque no No tiene No tiene cositos No tiene información Dentro Pero si yo le pongo Acá el loren Por ejemplo Aquí está el dip Con el id Cosas importantes A realizar ahorita Quizás un poquito Despaciado Para que no esté Tan Tan junto Tal vez Este Empezar a ver Cómo va a quedar Este listado De tareas Podemos hacer un ejemplo De este modo Tarea 1 Por cierto Esto se llama Mock Sí Mock Como que Empezar a moquear Las Cómo va a quedar La aplicación Digámoslo así Obviamente no está Con tantos Con nada de estilos En verdad Está como pelado Por el navegador Pero es como Simular Cómo va a quedar La El contenedor En este caso De De tareas Pues no Es más Mejor Esto lo voy a colocar Así Voy a quitar el dip Lo voy a dejar Con el ul Pelado Porque el ul Va a ser donde Vamos a insertar Las tareas Entonces Podemos Dejarlo así Tarea 3 Les dije Que vamos a tener Como unos botones A los costados De cada tareita Para empezar A por ejemplo Eliminar Tareas O En este caso Decidir Si está terminada Una tarea Pues no Para eso Podemos colocar Botones A ver Verdad No quiero utilizar Una librería Ahorita De iconos Así que voy a buscar Un código ASCII Check Voy a buscarlo A ver Este de acá Ya Este va a ser El botón Que va a decir Que ya está Terminada Mi tarea Y el otro Código ASCII Eh Close A ver ASCII Close Ah Pero Pucha Yo buscando Y acá Tengo Creo La opción De Buscar Emojis Por cierto Si quieren Saber Cómo abrir Emojis En Visual Studio Code Presionan la tecla Windows Punto O si están en Mac Eh Command Punto Y les aparecen Las opciones De los emojis En este caso Quiero buscar El icono De X Debería estar Por acá Creo Eh A ver A ver Close X No Mitch A ver A ver Dónde está Dónde está ¿Dónde está? Hay Hay demasiado Aquí está Listo Bueno Estos van a ser Como los botones Para Para poder Borrar una tarea O En este caso Darle check O sea Que está terminada Entonces Entonces Esto nos va A ayudar A hacer Esas acciones Pues no Hasta ahorita No hay nada Nuevo Todavía no No hay nada No hay nada No hay nada Novedoso Hasta ahora Es una estructura HTML Básica Sencilla De toda la vida Voy a colocarle aquí Un identificador Va a ser un App De este modo Entonces voy a hacer Unos estilos Bien rapiditos De De pocas líneas De código En verdad De ccs Ok Vamos a colocarle Al app Un display De flex Align item De center Y justify content De center Ah Y un flex direction De column ¿Sí? De este modo Y vamos a darle Un in-hey De 100 vh Que por cierto De los 100 vh Es viewport height Y el viewport height Viene a ser Todo lo que ves Aquí en blanco Desde el pixel 1 De acá Hasta el pixel Final De acá Digámoslo así El viewport height Este es el viewport Por si haga Todo esto blanco Es el viewport ¿Sí? Entonces Ahora Voy a hacerle Ya que estamos Utilizando Utilizando flex Voy a aprovechar En colocarle un gap De un rem Para mantener La separación Flex start Creo que me serviría Aquí No, perdón Aquí Flex start Y voy a colocarle Más padding A los costados A ver No, espérate Center Ya Que esté centrado Las tareas pueden ir Normal De este modo Creo Ya el ul Vamos a colocarle Vamos a colocarle Bueno, ya que tiene un id Vamos a aprovecharle A colocarle el estilo El id de una vez Vamos a colocarle Un padding También Acá de dos rem Bueno Cero Y de este modo Ok Bueno, acá van a estar Todas las tareas Podemos entrar También a los LA Por ejemplo Y colocarle flex Align Item De center Justify Content Space Between Por ejemplo Ok, vamos a arreglar Esto Esto de acá Vamos a hacerlo Un solo elemento Hacerlo así Entonces esto ya lo tenemos Como Separadito ¿Sí? Y así irían quedando Las tareas Eh Voy a colocarle En este caso También un A ver Que tenemos por acá Ok Podemos colocarle Un margin Bottom Si quieren Cero arriba Cero a la derecha Un ren abajo Y cero a la izquierda Hay espaciado aquí Por si quieren utilizar Algo como Un pseudo selector Por ejemplo Last child Para decirle Que el último hijo No tenga margin Entonces Le coloca el margin Siempre a los primeros Pero al último No le coloca margin Le pone cero Por eso que no tiene margin ¿Sí? Entonces si yo añado Otra tarea Por ejemplo Imagínense que yo Acabo de escribir una tarea Lo añado Le pone margin A los demás Pero al último Nunca le pone Por este selector ¿No? Por el last child Puede haber utilizado Flex y colocarle gap Pero para Dar la utilidad A esto también Vamos a poner Un poquito lindo Aquí el formulario Porque está muy Muy pequeño Vamos al Form En este caso Luego Entramos al input Vamos a Colocarle un padding De un rem Punto 5 rem Punto 5 rem Al revés A ver Así mejor Tenemos un button También Así que voy a entrar Al button Vamos a colocarle Un El mismo padding En verdad Quede así Al botón Vamos a darle Un cursor pointer Vamos a colocarle El border 0 Perdón Un pixel Solid Color ccc Y un background Del color ccc De este modo Y ya solo Por cuestiones De interactividad Nada más Vamos a hacer Este efecto Al hacer hover Vamos a Colocarle Otro background En este caso Ya no va a ser Va a ser un ccc Pero un poco Más claro Tal vez De este modo Y con eso Ya logramos Un pequeño efecto Y por acá Les enseño Otro Otro efecto Que quizás les guste Que suelen colocarse En páginas De internet A los botones Es colocarle Un transform Scale De 0.9 Por ejemplo Lo que hace esto Es que cuando tú Mantienes presionado Genera este efecto De que tú Le diste click Al botón Si Si quieren Añadirle Por ejemplo Una transición Podrían hacer esto Algo rápido Transition 0.3 Segundos Is all Entonces esto Simula Que estamos dando Click al botón De una manera suave ¿Ven? No sé si lo sabían Pero Ahí Pueden hacer Ese pequeño Efecto Con ccs ¿No? Con el active Dos puntos Active Y utilizando La propiedad Transform Scale El scale Eso hace ¿No? El efecto Por default Todos los elementos Están Al 100% De su capacidad O sea El tamaño Que tú los ves ahorita Pero al utilizar El active Cuando tú le dices 0.9 Recuerden que cuando Colocamos en ccs 0.9 O 0.3 Es como decirle 0.3 segundos O 0.9 En este caso Entonces Este es el efecto ¿No? Que estamos logrando Vamos a hacerle Un pequeño retoque Al input También Vamos a darle Un border De un pixel Solid También ccc De este modo Vamos a colocarle Un border Radius De 4 píxeles Creo que así está bien Bueno Un font size También Vamos a colocarle De 0.9 Rem Por si quieren Intervenir El placeholder Pueden hacer Del input Pueden llamar Al Ay perdón Al placeholder ¿No? A la pseudo clase Placeholder En este caso Coloquemosle un font size De 0.8 Rem Cambiamosle el color También Va a ser en este caso Un El más clarito Que tenemos Un ccc Creo también Un ccc Está bien Ahí queda bien Por ahí Si pillan Este Por ejemplo Este estado Del input Podemos hacer O podemos quitárselo A través del Outline 0 O none Como quieran Y quitamos Ese borde Negro Feo Que se muestra Una cosita más Que voy a hacer Es colocarle al body Un font size De un rem Y un font family Porque se ve mal No me gusta la letra Que sea arial Listo Con eso ya Ah bueno Y a los botones Vamos a colocarle Estilo a los botones Me estaba olvidando de eso Button En este caso Vamos a colocarle Padding 0 En este caso También border 0 Algo que no me gusta De los botones Es que no tienen El cursor pointer Así que toca Colocárselo Como manualmente Vamos a colocarle Un font size De 1.4 rem No demasiado Creo Me pasé 1.2 Ya ahí si Como que esta Esta mejor creo Ya Y A ver Hay algo más Que hacer acá Ah ya El batron Lo estoy abriendo El batron Transparent Listo Con eso Creo que Nuestra aplicación De tubulis Como a nivel De estructura Y estilos Queda No No veo que haya Más que hacer Bueno Ya hay unos temas De responsive Pero No viene al caso No sé si hay alguna Duda Consulta hasta ahora Algo Que quieran Acotar O alguna duda Consulta Háganla Aquí estoy leyendo El chat En este momento Así que Normal Voy a aprovechar Para tomar un poco De agua Mientras Hay dudas Por ahí O si no lo hay Pues pongan No hay dudas Y ya Y seguimos Normal Ya genial Todo bien Puy lento Puy lento Bien Entonces Una vez Hayamos Como terminado La parte Del Del UI Digámoslo así Porque lo que acabamos De hacer Es como La estructura De nhtml Algunos estilos No están bien hechos O sea Está 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 hecho Como a la rápida En verdad Porque el tema De hoy Es Meterle más Puncha A javascript Así que Vamos a darle Pues A javascript Bien Primero Perdón Perdón Primero Vamos a Solo la parte De arriba Podrías repetir La parte De asteriscos Ah ok Dale Eh Ya Voy 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 One moment Please A ver Imagino que te refieres A esta Cierto O no Ya Bien Estos Son estilos Generales Que Si estás en un proyecto Como Pequeño Propio tuyo Te recomiendo Hacer esto Siempre Al inicio De tu css Eh Lo que hace esto O bueno En verdad Como se llama esto Es selector general Eh Como su nombre lo dice A todos los elementos Del documento HTML Les va a colocar Los estilos Acá Aparte de A todos los elementos Generales Estoy asegurándome También de los Pseudo elementos Como el Before O como el After Eh En este caso Eh Le estamos diciendo Que tenga Margin 0 O sea Le estamos reseteando Estilos Margin 0 Padding 0 Y estamos definiendo El modelo de caja Que es Bien importante Definirlo No se olviden De esta propiedad Siempre Si ustedes no la definen Lo mas probable Es que su layout Salga Eh Chueco O tengan problemas De posicionamiento Con paddings O márgenes O no respete El modelo de caja Cuando tu le colocas Un ancho con padding Por ejemplo No lo calcula bien Así que Importantísimo esto Para un proyecto Que inicies Pero si ya tienes Un proyecto Mas avanzado Que crees Que quieres subirle El nivel O crees Que es Esto ya es Muy junior Que quieres subirle El siguiente nivel Les recomiendo Revisar temas Como Reset CSS Pueden ver Normalize CSS Por ejemplo Que son estilos De reseteo De páginas Como ven Aquí ya les da Un CSS Ya Para copiar Y pegar No mas Y esto es como Que Lo pegas En tu CSS Y funciona El normalize Funciona Lo mismo Solo que acá Te pide descargarlo Pero por ahí Debe haber un archivo En Bueno acá Por ejemplo Normalize CSS A ver Busquémoslo acá Bueno acá Está el paquete Así que Pueden buscarlo acá Y pueden entrar ¿Crees que sería posible Después que nos pasaras Esos recursos Para compartirlos En la sección De topics Claro Claro Sí Normal Normal No hay problema Yo lo comparto Genial Genial Interrumpan nomás No hay problema Este Bien Estas herramientas Como Les estaba diciendo Es para llevar Al siguiente nivel Pasar de esto A A esto Que ya Viene predefinido Por una normativa Pues no Como ven Acá ya está Reseteando el padding El margin Algunos Borders Por ejemplo Le está colocando Display blog Algunos elementos Al body Ya le da Un line Height Por ejemplo Normalize Es un poco más Ya completo Déjenme buscar En verdad El github Para poder Bueno acá hay un Por ejemplo Aquí está El normalize Es un poco más Extenso Porque trae comentarios Pero también Resetea cosas Del Del navegador Por defecto Pues no Por ejemplo Aquí están Los botones Bueno Están casi Todos los elementos Si Este sería El siguiente nivel De esto Básicamente Pero Como les digo Para un proyecto Chico Que quieran hacer Como de De este porte De tres archivos Nada más Les recomiendo Esto de acá Simple y sencillo Nada más Pero si quieren Tener algo más Más pro Tal vez podrían irse Por alguna de estas cosas Pues no Reset CSS O normalize CSS Cualquiera de las dos Si Voy a dejarlo acá Para después compartirlo No sé si hay alguna duda Ya Chévere Diego No hay problema Genial Podemos seguir avanzando Creo Ahora con Javascript Si Bien Importante aquí En Javascript Es que Bueno Los que no oyeron Vamos a trabajar Con Programación orientada A objetos Y con Eventos Y un par de cositas más De eventos también Que Creo que les va a gustar Bueno Más que nada Por el tema De performance Si Básicamente Soy muy Con ese tema Soy muy Quisquilloso En verdad Así que Esto creo que Les va a servir Demasiado O a pensar Luego En colocar En cuando Colocar un evento Y cuando no O como hacerlo De una mejor manera En este caso Si Bien Bien Como nosotros Tenemos O nuestra aplicación Se llama Todo list Vamos a empezar Creando una clase Si Una clase Llamada Todo list De este modo Bien Una clase Pues viene Viene a ser parte De la programación Orientada a objetos De javascript Siempre lleva un constructor O un constructor Puede llevar parámetros O no Decisión de cada uno En este caso No vamos a colocar Algún parámetro Simplemente vamos a hacer This Punto task Task Así O task leaks Vamos a llamarlo así Mejor Va a ser Inicializado En un array Vacío Si Vamos a A pensar En que Cosas hay En En nuestra En nuestra Aplicación Que acciones Tenemos Tenemos El botón Principal Que es Añadir Tarea Tenemos El botón De Definir Si una tarea Está terminada Y tenemos La opción De Eliminar Una tarea Si En este caso Vamos a hacer Lo más sencillo Ahorita de Añadir una tarea Si Vamos a hacer Un método Dentro de la clase Que se va a llamar Add Task Si Va a ser de este modo Este método Va a llevar El En este caso Vamos a tener que recuperar El valor de este input Así que vamos a llamarlo New task De este modo Y como estamos trabajando Con un array Lo único que vamos a tener que hacer Va a ser esto Dis Punto Task list Punto Push Recuerden que el push Es un método De un array Y vamos a trabajar Con Los famosos Array de objetos Por si no Por si no Tienen como El contexto De que es un array De objetos Se los voy a definir Aquí rapidísimo Un array De objetos Viene a ser Viene a ser una lista Con diferentes opciones Opción 1 Y acá puedo tener Las opciones Que yo Quiera en verdad Esto de acá Viene a ser Un array De objetos Si Solo que bueno Todos tienen el mismo valor Porque por temas De velocidad Solo lo copié Y lo pegué Pero tienen diferentes índices Tienen el 0 Hasta el 6 Y su tamaño Es de 7 Si Un array De objetos Se compone A través de El objeto En este caso El primer índice Del array El primer objeto Viene a ser Los valores De ese objeto Que en este caso Va a ser Llave O sea Key Value Lo voy a poner acá De este modo Key Y el value Del objeto Si Mírenlo de ese modo Key Value O sea Llave Y valor Del objeto La key En verdad Puede ser El nombre Que tú quieras El nombre Que tú creas Conveniente Yo le puse Option Porque Se me ocurrió Y lo puse Option Pero ustedes Pueden ponerle Lo que ustedes quieran Pueden ponerle Por ejemplo Title Dependiendo de su contexto También Por ejemplo Este Javascript No sé Imagínense Que Tienen un array De lenguaje De programación Si Un array Y van a empezar A colocar Los lenguajes Javascript Por ejemplo El primero Ya ok Javascript El siguiente Titel El siguiente objeto Otra vez Titel Importante Siempre Mantener la nomenclatura Python Y vamos a agregar Uno más Titel Va a ser En este caso Cowell No sé Super viejo Pero ahí va a estar Entonces Esto es un array De objetos Importante Siempre Mantener La misma Nomenclatura En todos Los objetos Si Eso Importante Si creo Puedo pasar El código CSS Ahorita Ars Déjenme Déjenme ver Si lo puedo Mandar Ahí Ahí debió llegar Bueno Eso Los arrays De objetos Son así Y bueno Como los arrays Tienen sus métodos También Uno de los tantos Que hay Es el push Voy a abrir aquí Por si tienen dudas Que es push Como su nombre Dice Su propio nombre Lo dice Empujar En este caso Por ejemplo Tiene una lista De animales Y acá Está Haciendo Un nuevo push En este caso Vacas Y ahora De pasar a ser Tres Ahora son cuatro Porque le añadió Uno más Aquí está el resultado Pigs Gots Sheeps Y cows Bien En este caso Para nuestro tubulis Vamos a trabajar Con Objetos Bueno Hacer un array De objetos La idea Es mantener esto Miren La idea Es tener El El nombre De la tarea Tarea 1 Por ejemplo Y después Tener un flag Un flag Por si acaso Por si Tienen dudas Es un Un término Que se suele usar Demasiado técnico Creo Para nombrar Valores Booleanas ¿A qué me refiero? Por ejemplo Vamos a llamar A Is Completed True Por ejemplo Y acá voy a poner Otro ejemplo Que va a ser Is Completed False Que quiere decir Que la tarea 1 Ya está completada Pero la tarea 2 Todavía no está Completada Entonces Tenemos que llegar A esto Nuestro array De objetos Va a tener que ser De este modo Para poder trabajarlo Y pintarlo acá En En el DOM ¿Si? Entonces Como este va a ser Nuestra base Voy a comentarlo acá Para no olvidarme Vamos a hacer El name De new task Porque recuerden Que vamos a tener Que pasarle La nueva tarea Que vamos a recuperar De acá Y como es una nueva tarea El flag Is completed Siempre Al inicio De una tarea Va a ser en false Porque todavía No está completado Una tarea nueva No está completada ¿Si? Esto Hasta ahorita esto Simple Sencillo Añadir una tarea ¿Si? No sé si hay dudas Por ahí Yo creo que no hay No Ya Sigamos Después Tenemos El El botoncito De remover Una tarea Veamos Veamos Lo así Como que lo más fácil Empecemos Desde lo más fácil Hasta lo complicado Por ejemplo Lo fácil fue Añadir una tarea Genial Eso ya está Vamos ahora Con el remover Una tarea Entonces vamos a hacer Otro método Que se va a llamar Remove task De este modo En este caso El remove task Vamos a necesitar Recuperar El índice El índice De cada tarea Recuerden que Como estamos trabajando A través de Arrays de objetos Voy a copiar esto acá El índice 0 Viene a ser La primera tarea El índice 1 Viene a ser La tarea 2 Si Entonces Yo a través De este índice Que voy a recuperar A través de este parámetro Index Es más Si quieren ser Más descriptivos Podríamos colocarle Index Task Así Y ahora Vamos a utilizar Otro método De javascript En este caso Que viene a ser De los arrays Que se va a llamar Splice Si El método Splice Cambia el contenido De un array Eliminando elementos Existentes Y o Agregando nuevos Elementos En este caso Vamos a A remover Así que este método Splice Nos va a servir Así que lo que vamos a hacer Es lo siguiente Dis Punto Task List Splice Y ahora Nos pide Primero Nos pide El El índice De De inicio En este caso El índice de inicio Va a ser El parámetro Porque recuerden Que Estos son los índices Que tenemos que recuperar El 0 El 1 O los que hayan En verdad Si está el 10 El 10 Si está el 20 El 20 Entonces Esta función Se va a encargar De recuperar eso Y aparte Tenemos que decirle Cuanto va a eliminar En este caso Queremos que elimine Solo un elemento O sea Si encuentro Por ejemplo El índice 1 Va a eliminar Ese de ahí Le ponemos 1 Simplemente Así sencillo Nada más Con eso Hasta ahorita Ya tenemos Dos métodos Del Todo list El añadir Tarea Y Remover Tarea O eliminar Tarea Si Siguiente El siguiente Método Que va a tener Este todo list Va a ser La función De Saber Si ya una tarea Está completada Para eso Vamos a colocarle Otro método Que se va a llamar Toggle class Toggle Task Perdón Task De este modo O Si Creo que si Está bien así Llamarlo así Toggle class Toggle class Complete Complete A ver Complete Ok Llamémoslo así Total class Complete No me convence Tanto el nombre Pero Bueno Dejámoslo así Si se nos ocurre algo Lo podemos cambiar luego No hay problema Para este caso También vamos a necesitar El índice Porque Tenemos que entrar A la tarea Y Cambiar este flag Por ejemplo A system false A todo lo contrario A true Para poder Actualizar la tarea En este caso Pues vamos a tener Que entrar A this Punto Task List Al índice En este caso Si por ejemplo Estamos en Si estamos seleccionando Este Que vendría a ser El cero El uno O el dos El índice dos Le damos Check aquí Debería de tomar Este objeto Mirenlo así Debería de tomar Este objeto Por ende Ahora Nosotros Podemos entrar A su propiedad Is complete Y hacer Podemos hacer algo Vamos a hacer esto de acá Vamos a copiar Lo mismo Pero Vamos a decirle Que sea distinto Y se preguntarán Acabas de Igualar Solo que le acabas De poner el distinto Que quiere decir Que por ejemplo Si La tarea dos Todavía no está Completada Ojo que La tarea dos Es el índice uno Mirenlo así El array Va a ser esto Miren O bueno La operación Que javascript va a hacer Va a ser lo siguiente Va a entrar A la lista de tareas Va a ir Al índice seleccionado Que va a ser el uno Y como el índice Seleccionado Viene a ser el resultado Un objeto En este caso Viene a ser esto de acá Tenemos la forma De acceder a su propiedad Is completed A través del punto Entonces Dice Va a ser igual A todo lo contrario De esto de acá Que por ejemplo Bueno Veamos este Is completed Está en false Y como está en false Esto ahorita Lo estamos negando Por ende Va a ser todo lo contrario Si es false Si es false Vendría a ser true Y si viene a ser true Vendría a ser false Todo lo contrario De ese modo Si Entonces Es así como va a funcionar Este Este de acá Si Por ejemplo Si está en false Pasa true Y si está en true Pasa false De ese modo Si Dudas Consultas Algo por ahí Volaste Ya Ok Lo vuelvo a explicar No hay problema Ya A ver Ya Voy a volver a explicar Esto de acá En resumen Este método TollTaskComplete Lo que va a hacer Es que cuando le demos Click al check Vamos a decirle Que la tarea Ya está terminada Y como estamos Trabajando Con objetos O bueno Con array de objetos Recuerden que tenemos Índices ¿No? Los array de objetos Vienen a tener Sus índices La posición cero La posición uno Y así Pueden haber Pues Los que sean En verdad ¿Si? Este método Va a necesitar De un índice Para poder acceder A cualquier objeto Disponible Del array ¿Si? Entonces Por ejemplo Si quisiéramos Entrar A la tarea dos Que aún No está completada Ojo porque El flag El booleano Is completed Está en false Queremos entrar A esa tarea Le decimos Que a través Del índice Recuperado Del método Va a adentrar A un objeto Del array En este caso Al índice uno Una vez ya tenga El índice Ahorita Solo ahorita Está aquí Miren Está acá En la tarea dos Por ende En la tarea dos Lo que va a ser Voy a guardar Este objeto OVG De este modo Solo para Tener la referencia Entonces Lo que va a ser El índice Ahorita es esto Ya tenemos Este objeto Tenemos El tarea dos Ahorita Ahorita En el índice Porque el índice Era el uno El que recuperamos Ahora vamos A decirle Que este flag Este cosito De acá Va a ser Objeto Punto IsCompleted Va a ser Igual A la negación Del objeto Punto IsCompleted Y me vota Que es true Voy a volver A pintar el objeto Y ahora me dice Que mi tarea Ya está Terminada Si Entonces Esta lógica De acá Lo que acabamos De hacer Viene a ser Igual a esto Está negando La negación Este signo De exclamación Es la negación En javascript O en cualquier lenguaje Creo que también Está la negación Niega Todo lo contrario Si es true Es false Y si es false Es true Es todo lo contrario No sé si ahí Queda un poquito Más claro Diego Si Genial Los demás Todo bien Todo bien Todo bien Preguntas Consultas No No creo que se hayan dormido O si Ya Puy lento Los que puedan Seguir Seguir como el paso Normal Los que no Voy a tratar de subir El repo igual Y el video Para que lo tengan a mano Y lo puedan ir revisando luego No creo que se hayan dormido